llegó por fin todos hablan aquí todos hablan de ella en nuestras manos en esta última etapa el 90% de los actores que se sienten ahí hablan belleza de esta mujer actriz directora coach de actores maestra de la vida una mujer hermosa en todo el sentido de la palabra y está más activa y más vigente que nunca en rigo si la hija del mariachi el musical los billes también están los billes y pero deja el guito ella es la bellísima gracias por todas esas cosas hasta que por fin para la agenda hasta que por fin pero bueno aquí estamos aquí estamos primera vez en bravísimo sí 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 estoy emocionada estoy feliz mi familia está pendiente todos estamos pendientes desde dónde están viendo desde qué ciudad no me están viendo en bogotá mi familia pero todos mis hermanos están ahí atentos yo lo decía en serio porque ahorita que estuviste en la hija del mariachi que estás ahora en rigo en los billes muchos hablan de ti como una referente como una maestra como una actrizaza y estamos disfrutando bueno ni hablar de personas que hiciste en el gran bingo y espectacular que nos mataste pero ese bicho de la actuación llega a tu vida como una especie de salvamento de de salvavidas porque no 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 era cómodo para ti relacionarse con las personas era muy tímida lo define perfectamente marcelo no era cómodo para mí relacionarme con las personas era dificilísimo era dificilísimo entender la vida pero algo pasaba que subía al escenario tenía alguna cosa y ahí todo como que se aclaraba o sea ahí yo funcionaba y mi ser se completaba entonces pero jamás pensé que me iba a dedicar a ser actriz no era una idea para mí entonces era como una experiencia y de creo que ahí sale la posibilidad de ser coach porque entiendo un poco el miedo entiendo los mecanismos de defensa exactamente si la actuación me salvó la vida literalmente y porque entraste a estudiar agrología eso cómo se come cómo se usa qué carreras agrología era una carrera que desafortunadamente desapareció así era en la jorge tadeo lozano una de las carreras que fundó la universidad porque era biología marina y agrología las carreras con las que esa universidad arrancó y luego se fue transformando en diferentes cosas agrología es el estudio del suelo no de la parte productiva del suelo entonces el suelo en toda su dimensión económica social política arqueológica o sea todo lo que el suelo significa para los humanos que era hermoso porque yo también tengo un impulso muy fuerte hacia el medio ambiente y como me comunicaba poco con las personas de comunicada animales y me comunicaba más con las plantas con los animales con la con el agua cosas siempre tenía una sensibilidad muy grande al planeta entonces dije voy a estudiar esto y estudiando agrología llega un día en el que aparece que hace ojitos un festival de arte un festival de teatro y ahí que sucede porque te comprometes tanto yendo allá y pierde semestre jajaja 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 para la boletiera si hombre no pasa pasa en las mejores familias no pues claro yo como les digo en el colegio tuvo algunas experiencias de estar en el escenario pero jamás me imaginé que podía ser actriz y llegó el festival y bueno americano de teatro yo empecé a ir a ver el festival y empecé a ver las obras y empecé a ver este mundo y yo no podía dejar de estar era que no podía el cuerpo me jalaba para estar ahí y cuando estaba en el escenario veía a los actores me imaginaba y de una manera muy poderosa sin tener conciencia de que podía hacerlo perdí el semestre fue caos familiar porque para mi familia que se muestra iba tercero bueno estaba incipiente la cosa pero los papás reaccionó mi mamá que es un ser absolutamente maravilloso leyó la situación y llegó como un día con el formulario de la sap y me dijo mire eso es lo que usted tiene que hacer y yo bueno y ahí empezó pero lo dice en ese tono fue un poco más cálido así fue porque para ella fue un esfuerzo muy grande haber pensado en que yo fuera profesional no sé qué y lo hizo así pero fue el acto de amor más grande uno de los muchos de mi madre en la construcción de la persona que soy ahora qué lindo es el que volver un poquito porque me llama la atención el tema de la dificultad para socializar eso tuvo eso tuvo algún tema científico médico o simplemente era una condición tuya de pronto de tu crianza y quiero investigar porque hay de pronto hay niños en casa o mamás que están diciendo si a mi hijo le pasa eso cómo hago será que lo meto a teatro o cómo hago para sacarlo de ese mundo tan tan personal tan individual totalmente no hubo ningún diagnóstico médico no ninguna no era era una extrema timidez y una extrema incapacidad de conectar que yo creo que sí sí me hubiera llevado al médico habría tenido un diagnóstico pero como funcionaba muy bien en los otros académicamente me iba muy bien todos y en mi familia o en los contextos más seguros me funcionaba muy bien nunca nunca se trató todavía me cuesta la socialización todavía necesito refugiarme pero pues ya hay muchas más ya sé que soy una persona introvertida por ejemplo y que necesito tiempo de soledad pero que también disfruto de la socializar gracias al teatro de la actuación pero no fue fue no sé no sé fue un hábito pero estoy segura que estas personas como yo en su momento tenemos unas sensibilidades hacia algunos temas y en esas sensibilidades hay que permitir que el ser aflore y cuando el ser aflora sea en la música sea en el deporte sea en el arte sea en la pintura sea escribiendo cuando tú ves que tu hijo aflora por ahí dale el espacio porque ahí encuentra su seguridad claro y ahí seguramente va a poder desarrollarse y encontrarse encontrar su lugar en el mundo que fue lo que afortunadamente me pasó a mí y está bien es totalmente respetable también no hay que presionar no hay que obligar a nadie a que sea lo más sociable lo más amigueros no hay personas que también son más reservados son cuida más su intimidad mucho más energía yo soy como el combo ella también por ese lado y el padre y la madre observando mucho exactamente bueno hablando de sueños y hablando de deporte que lo mencionó ella pues está llamando la atención con el personaje de berenice en rico a mí me encanta de ella es porque es una actriz camaleónica porque prestas entregas totalmente tu cuerpo y tu voz a diferentes personajes como lo es en este caso berenice una mujer paisa sin tú ser paisa en este es un gran reto también es un reto gigante claro y más allá del acento sí es como la corporalidad como no sé hay algo ahí que que uno cree que es como la con la cumbambita salida así como que la s te da una herramienta adicional está el campo además no solamente el país pero es que yo tengo orígenes campesinos como muchos colombianos de la mayoría mis abuelos yo mis momentos más felices de la vida eran en la finca en el campo porque podía estar en contacto con la naturaleza con los animales los que entonces yo tengo una cercanía y un amor profundo por los campesinos de este país entonces cuando me llegó ss del mundo entero salos la gente que está en el campo es gente hermosa entonces cuando me llega este personaje yo dije ay quiero 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 hacer un homenaje a estas mujeres a esa gente tan buena que vive en nuestros campos y pues bueno la idiosincrasia paisa estoy muy rodeada de paisas tengo muchos amigos paisas he aprendido mucho de ellos entonces fue muy divertido y muy placentero preparar el acento porque era para mí era fundamental que saliera bien era muy importante que saliera bien y esa mezcla entre una mujer campesina y una mujer madura también a veces en las series las dejamos a un lado o no les paramos tanta bola pero está ahí representándolo esta mujer que no existió pero que si hubo como una mezcla de varias que una abuela y una tía y generaron este personaje de la ficción de los pocos que de pronto no existieron no tal y era un reto adicional pero la libertad también me ha dado mucho miedo a interpretar un personaje real hay que ser vivo que está vivo mis compañeros hicieron eso de manera magistral es que yo admiro infinitamente el talento de todos mis compañeros porque lo que lograron con personajes vivos claro cuando yo me enfrento a esas escenas todos en el equipo lo decíamos la serie tiene o sea la novela tiene una cosa de diversión si queríamos que fuera así que fuera fresca que la pasáramos bien pero claro íbamos en estas escenas y de pronto pues decíamos no esto tiene que tener el peso claro de la situación que estamos expresando y creo que sirvió también como una catarsis para mí no como colombiana de poder expresar ese dolor que tantos hemos compartido no caigamos en la justificación de que antes también pasaba pero ahora pasa pero es de su lado pero es el suyo yo creo que a todos nos duele en el cuerpo duele igual no importa y me voy a meter en algo complejo es no importa cuáles sean las frases que justifiquen ese dolor en el cuerpo en la respiración en en el espíritu duele igual y que la paz si queremos que permita que florezca este paraíso que era lo que yo decía mirando ahorraba mirando las montañas ya es que es hermoso ya decía si mis animalitos mis flores me es hermoso hay mil 120 hurraos mil 120 municipios que tienen cada uno su adn su historia sus flores sus campos esa es la vida y esa idea de esa es la vida que hacemos con la vida como es como hacemos como sacamos el mejor provecho y es un superhéroe es súper súper real en el mejor sentido de la palabra y es que toma la mejor oportunidad del momento presente y eso hace que la vida se abra se abra se abra a pesar de dolores terribles y de y de precariedades terribles y que cualquier persona normal y aceptablemente podría decir con estas circunstancias pues yo me deprimo y yo me echo pues me cojo las armas o me o que si no hay alternativa y no él gracias al amor de su familia gracias a su visión de vida dice no yo me voy por aquí 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 y va abriendo y a su esposa maravillosa michelle que también es una mujer increíble o sea nosotros estamos muy felices de contar una historia colombiana genuina de luz de amor de superación de de a pesar de los obstáculos tan dolorosos y tan grandes saltar 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 tengo un grupete de amigos hay que te voy a hablar a vos que sabes que me estás oyendo que dice hay del segundo nadie se acuerda el segundo es el primer perdedor rigoberto fue subcampeón del tour de francia subcampeón del giro de italia no ganó por por minuticos y vayas te metes en esos zapatos y sea el segundo porque es el mundial del ciclismo fue subcampeón del mundo prácticamente así que no más ese cuentico que el segundo no existe mire sea el 20 del mundo por eso soy el 200 del mundo pero soy el primero de mis posibilidades claro yo doy hasta ahí y eso lo ha presentado rigoberto hasta donde da entrega y eso es amor y eso también nos damos a los olímpicos se hicieron amistades se tejieron relaciones y hoy se manifiestan y le traen cariñito a ese buen corazón que estamos descubriendo hoy en el abecerra por favor señorita el abecerra bueno qué puedo decir que tú ya no sepas te quiero te admiro y una de las mejores cosas que me dejó rigo haberte conocido haber podido tener el placer enorme de trabajar con una actriz como tú como nos divertimos elita haciendo escenas tú y yo de verdad eres una actriz maravillosa y más allá de lo buena actriz que eres eres un ser humano increíble gracias gracias por tu amistad gracias por por dejarme verte de la manera como me dejaste por compartir conmigo ese corazón inmenso que tienes y bueno espero que la vida nos dé la oportunidad de volver a trabajar y de seguir siendo amigas te quiero son lagrimitas de que la de nostalgia porque ya la producción es extraña en el corazón cuando no puede más no canta o llora no es que es que es que realmente y lo comentábamos sé que todos lo han dicho también la sinergia creativa y que se generó en rigo nos dio tanta alegría y tanto amor que por contar también una historia tan hermosa así yo creo que todo eso tiene relación es fue una experiencia llena de amor qué lindo qué lindo qué lindo bueno más de la becerra más sorpresas dinámicas interesantes porque esta charla continuamos vamos a alzar bandera verde o roja sobre el amor prohibido el amor imposible lo ha vivido bienvenidos a esta sección que se llama aprendiendo con el abecerra yo le dije es una maestra de vida pero ella no hace un esfuerzo por serlo ella no hace ningún esfuerzo simplemente es una cosa y pero sin ningún esfuerzo también alzó la mano esta persona que quiere mandarte un saludo muy amoroso te ama te admira profundamente hola ella te mando un saludo muy especial fui muy feliz trabajando contigo te agradezco por toda la generosidad por todo el cariño por toda tu curiosidad tu inteligencia y tu placer por estar parada en un escenario como te digo gracias por compartir tanto por preguntar y por qué y por qué y esto aquí como por qué estás nada del por qué entonces aprendí muchísimas cosas te mando un abrazo muy grande y te deseo siempre lo mejor lo mejor sé que venderán unos personajes maravillosos que los vamos a gozar mucho un abrazote muy muy grande y por qué ella y porque becerra aquí está menor de un año no no pues porque cuando llegamos al set y trabajamos las escenas siempre justificar no porque para qué como estamos tejiendo estas vidas para que los televidentes tengan un encuentro con seres humanos coherentes contradictorios pero poderosos que en los que se puedan reflejar no un poco la actuación es eso actuamos para que la gente al verse se pueda liberar y se pueda reconocer y se puede amar y nosotros nos ponemos ahí para que eso pueda pasar con la gente entonces para construir personajes valiosos hay que preguntar y por qué qué motiva a esta persona hacer esto hacer esto entonces con julia nos reamos mucho porque todas las escenas corren por aquí y yo y por qué corra ya eso hacía que las que las escenas fueron muy divertidas y que al final en contra descubriéramos en el set también posibilidades nuevas no interesantísimo ese enfoque el arte dramático al servicio al servicio del espectador hay berenice berenice víctima del conflicto armado pero también de conflictos amorosos como se reencuentra con ese amor único amor de la infancia después de muchos años y el hombre ya está casado muy doloroso si berenice tan bella yo 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 la hago te la hago eso es amor ese amor como lo enseñaron las abuelas y como se los enseñaron a ellas que es una oportunidad ella o un corazón que está disponible sólo para un para una persona y ese hombre se casa y el cuerpo vuelvo al cuerpo a esta cosa que ella lo ve y se ven y ella se enloquece pero pues ella tiene los principios morales muy arraigados pertenece a una sociedad y a una idiosincrasia con los principios morales muy fuertes entonces está en un conflicto terrible entre permitir ese amor que eso fluya porque él es bastante insistente lo trabajamos como un amor de adolescentes a ellos ellos dos personajes entre los 40 y los 50 años viviendo una relación del 14 pero toda historia tiene dos caras y hay que escuchar también como dijo la filósofa laura en américa que para que pase el desgraciado hola 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 aquí yo mando un saludito a este ser maravilloso que es la margarita hola miela que rico verte que rico saber que estás ahí en bravísimo porque eres una persona muy importante que hace parte de mi historia todo lo que hemos construido y que rico como poder compartir después de tantos años el ser con estos personajes maravillosos sabes que te quiero te admiro y te respeto mucho un beso y pasan a bien allá con marcelo y la chica esta historia viene de atrás viene atrás ricardo y yo estudiamos juntos en la academia superior de artes de bogotá los conocemos desde hace 25 años es cuando nos encontramos es la primera vez que trabajamos juntos en audiovisual y pues con estos personajes divinos entonces era una confianza un juego y por qué y por qué y por qué entre todos nos fuimos esa relación preciosa que yo sé que la gente le va a cantar o sea yo sé que esto va a dar mucho de qué hablar me gusta me gusta el enfoque que le das el arte dramático porque a veces uno lo ve como entretenimiento y si la pasa bien pero hay algo más profundo banderas en mano era becerra por favor a esta frase y por qué porque vamos a hacer una dinámica sobre los amores amores imposibles amores prohibidos si estamos de acuerdo verdecito si no lo debatimos aquí de manera sana ok primera en la el primer amor nunca se olvida pero depende desde que es que no se recuerda pero uno no se acuerda a todas las parejas con las que ha estado pues desde la primera pero de ahí aquí lo diga es mi primer amor y no es de punto de vista romántico ni anhelando estar con esa persona pero si es inolvidable es la primera vez que sientes esa mariposita ya ya se amó y eso quedó en el universo muy profunda está por eso hay perdón yo siempre me profundizó a ser más tranquilo es que yo pienso que cuando uno dice te voy a amar para siempre es verdad porque llame eso ya está ahí y resuena siempre ya no en mi corazón probablemente ya no en un proyecto de vida nunca se olvide me me rancho ahí estoy de acuerdo piedad calero nunca te olvido allá en palmira muchos amores de la vida muchos compañeros de la vida pienso yo no a mario fue mi primer encuentro carnal que es otra cosa atención es normal que una persona enamorada deje de lado sus ideologías por estar con alguien de gelado es normal pero es una traición a sí mismo o sea yo no debería ser pero pasa es que si pasa es normal pero no debe pasar estamos de acuerdo y si pasa uno es infeliz porque ese es el problema entonces ningún amor florece si tú eres infeliz entonces es un sacrificio inútil es muy triste pero es un sacrificio pasa muy frecuentemente aguanto 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 por de pronto una carencia un vacío o por el placer o por la idea del amor pero si tú no estás feliz no puedes amar muy bien muy bien atención el amor lo puede todo no pero monista muy rebeldona hoy no 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 si lo puede todo claro no 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 en el porque la verdad y en la enfermedad creo que sí pero yo creo que cada persona tiene sus límites y el amor llega hasta donde están mis límites yo digo puede acompañarte en un proceso de enfermedad en un proceso donde no haya una estabilidad económica donde haya un tema de salud mental no sé pero ya en unas cosas que para mí no es también como en temas de traición infidelidad deslealtad en este momento de mi vida yo ya no puedo con eso no lo perdonaría a ver a ver no metimos en los territorios míos no el amor sí puede con todo lo que pasa es que el amor no es necesariamente la tolerancia infinita el amor no es la permisividad del amor no no eso no es el amor no tiene que soportar el amor es una energía que hace que el mundo sea lo que es y esa energía puede con todo pero esa energía se mezcla con con ideas con creencias con dolores con miedos que contaminan eso y a veces claro entiendo lo que dices una una idea de relación no puede con todo que yo quiera que esto funcione no puede con todo no es otra cosa pero el amor sí puede el amor como sentimiento central puede con todo vamos a meter un territorio aquí ya para ir cerrando este sufrir un poquitín es parte del amor pues es que no todo es color de rosa en el amor también a veces uno sufre por cosas que uno piensa que uno se imagina claro porque es que el amor te transforma y toda transformación duele un poquito ojalá te transforme hacia la luz y entonces el dolor vale la pena porque te abre te expande te y cuesta a veces va para el cielo y va llorando a veces uno mismo no sabe cómo abandonar hábitos o creencias de sí mismo y el amor es como una como te rompe y te transforma y eso tiene eso se siente duro en el cuerpo y la como está esa semana para una terapia que necesito una terapeuta de la becerra ella me lo advirtió ella me lo advirtió y yo dije sí yo la conozco sí es una terapeuta cuando quiera necesito hacer una cita urgente con el abecerra última y definitiva monimolano a ver cuál escojo por acá escoge una bien muy buena ay esta me gusta esta me gusta porque es un tema polémico ok los celos son normales entre dos personas que no están juntas pero quieren estarlo hay una dosis innecesaria de celos en una relación el abecerra no pero con alguien que no es no tienes una relación con quien quisieras estar no sé si no lo entendí otra vez celar a alguien que no esté contigo no pero yo creo que yo creo que no nos metamos yo creo que hagamos eso los celos en una relación normal si está bien es sana son un poquitín necesarios hay que digo que es rico a veces no no te parece a veces rico mucha miradera con esa mujer no pero en ese tono no uno como que se siente importante y dice ok tampoco está claro los celos los celos muestran el valor del vínculo y el miedo que me puede producir que se pierda o cuáles son esos lugares de exclusividad que hemos acordado compartir y esos lugares construyen el compromiso de la relación o sea si si acordamos esto pues eso es importante que se construya y cuando eso se mueve pues da susto da miedo hasta ahí me parece chévere me parece chévere que yo yo tú eres tan importante para mí que no quiero perderte y no quiero que haya riesgos que hagan que nos separemos los celos son una pregunta muy fuerte pero que concepto has dicho lugares de exclusividad previamente pactados hasta aquí está bien vas con tus amigas chévere que cada pareja tiene sus propios acuerdos y yo te cuido porque eso es el amor también y también es por ejemplo también y aquí me va a meter vamos vamos la gente tiene derecho a tener intimidad y vida privada aunque esté en pareja y hay unos espacios que voy a terapia porque siento que tienes que tener o sea puedo que alguien me atraiga la gente es bella la gente uno conoce miles de personas hermosas pero toma la decisión de estar con alguien y de construir algo más grande pero entonces me pareció linda oye mira ella me pareció linda no es necesario para qué decir eso genera una inseguridad hasta que esto que me parece lindo tal vez ponga en riesgo de esto que valoro tanto ay no ayúdame porque me está pasando es distinto diferente pero ha dicho algo clavecísimos y no sé si se dice así clavísimo clavecísimos algo muy clave mejor no no me ha dicho algo clave momento no todo hay que decirlo y no se trata de mentir ni tener una vida paralela pero hay pero hay pero hay cosas que son pueden ser impertinentes o inoportunas y hay cosas que mejor decir y que el otro no puede leer en la dimensión en la que tú lo estás viendo claro porque el otro está en su mundo como la plata yo tengo mi plata tú tienes tu plata tenemos nuestra plata igual yo tengo mi vida tú tienes tu vida tenemos nuestra vida esto lo cuidamos y lo respetamos y lo amamos pero yo necesito un espacio de libertad incluso para sentirme atraído por alguien más si uy como un tema pero pero no pasa nada y no para hacer nada ha traído ha traído ha traído no personas pero no sentir una atracción como tal pero como ni la sentir una atracción es que eso no puedes que atracción es incontrolable es una atracción es incontrolable y tienes que dejarla fluir porque si no pasado mañana tu novio deja la tasa aquí y tú lo odias porque tú inhibiste a tu ser por él y no tiene nada que ver con la tasa tiene que ver que tú te has inhibido tú dejas fluir esas atracciones dejas que te pase tomas la decisión de amarlo y de estar con él para que no te importe donde pone las tazas no yo las corto de raíz no 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 está confirmado alejo alejo conversar con el ave serra mucho más allá de esta entrevista el ave serra no se va porque viene una sección interesantísima entre mujeres van a estar la chica del can esta mujer va a estar lizardila hoy a también creo que por primera vez sandrita y van a estar las cuatro hermosas talentosas amores de mi vida de planchando el despecho marbel mayida iza y lona y yolanda rayo eso va a estar caliente así que ustedes no se pueden mover por lo pronto ay me encanta la primera el primero de muchos la primera cobijita y nuestro respeto nuestro cariño nuestra admiración ya ya haces parte de esta familia que es la familia bravísimo para el ave serra el primero de los